¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Es una alfombra mágica. Es preciosa. ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio, ver el mundo. ¿Es segura? Claro. ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Sí. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal. que nunca pude imaginar. Que nunca pude imaginar. Donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. El mundo es un lugar para soñar. Sábulosa visión. Sábulosa visión. Sentimiento divino. Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Para soñar. Ayer mil cosas voy a hacer. Soy como una salud que lejos va y nunca más podrá volver atrás. Cada vuelta sorpresa. Un amor y todo. Cada instante es un sueño. Un mundo para ti. Para los dos. De dónde, a dónde sueñes tú. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Que compartir. Que compartir. Que alcanzar. De contemplar. Tú junto a mí.